Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Aleko Irarragorri confía en Nacho Ambriz y Santos tengan buen cierre de torneo. Aleko Irarragorri, el nuevo presidente del Santos Laguna, visitó el programa fútbol al día transmitido por Canal 6, donde tuvo un interesante intercambio con los conductores David de la Garza, Juan Gómez Junco, Mauricio Velásquez y Raimundo Carrillo. Durante su aparición, Aleko habló de los retos que enfrenta el club y las posibles transformaciones que se avecinan, pero dejó claro que los cambios serán paulatinos y basados en lo que se trabaje cada día. Al ser cuestionado sobre los cambios que podrían surgir en el club, Irarragorri subrayó que se están tomando decisiones con base en un análisis constante y que el enfoque está en el presente. Hoy estamos revisando, estamos analizando, cambios de mentalidad, cambios de reinversión, hoy estamos al día, explicó. El presidente reconoció lo incierto del futuro, pero aseguró que el trabajo diario será el que dicte el camino. Además, dejó en claro que por el momento no ve el mañana para Club Santos en cuanto a cambios. Yo no veo el mañana, es muy difícil dictar el mañana, porque lo que va a dictar el mañana es lo que hagamos hoy, entonces los cambios vendrán cuando se tengan que dar, afirmó. Uno de los temas más importantes en la conversación fue la dirección técnica del equipo. Aleco dejó entrever que, a pesar de los desafíos recientes, el club tiene plena confianza en Nacho Ambriz, actual técnico de Santos Laguna. Irarragorri mencionó que espera que Ambriz pueda reinventarse y lograr un cierre de torneo diferente. Te puedo decir que hay mucha confianza en el plantel y mucha confianza en el cuerpo técnico, afirmó. Por otro lado, Carlos Acevedo descapa y sorprende con su sueño fuera de las canchas. El portero del Santos Laguna. Carlos Acevedo reveló en una entrevista su gusto por el doblaje latino, una pasión que le produce querer participar alguna vez en ese trabajo y dar voz a personajes destacados de la pantalla. A mí me encanta ver el doblaje en español por los actores de doblaje. Mario Castañeda de Bocú. Lalo Garza. Muchísimos actores que hacen voces. A mí me llama mucho la atención, entonces yo me pongo en mi casa con un micrófono. Mi mamá me dice, ¿estás loco? Pues si estoy loco, pero me gusta, declaró el cancerbero en charla para el canal de TikTok, Porteros TV. Me pongo a leer los diálogos de las películas. Me pongo a intentar hacer voces. Entonces, de cierta forma, espero algún día hacer un doblaje para una película o para un personaje, agregó. En la charla, también destacaron el trabajo de doblaje que se hace en el anime, como en el caso de Pokémon y las frases que José Antonio Macías, en la voz de James del equipo Rockket, lanza en cada episodio. Después, le preguntaron a Carlos Acevedo sobre qué voces sabe imitar, a lo que el portero del Santos Laguna respondió con una de sus favoritas. Soy Stitch, indicó emulando la voz del personaje de Disney. Por último, Santos visita al bicampeón América. Santos Laguna, actual sotanero del torneo Apertura 2024, tendrá una visita por demás complicada ante el bicampeón América, en un partido que se disputará este sábado a las 7 y 5 en el Estadio Ciudad de los Deportes en la Ciudad de México, correspondiente a la jornada 12, en el cual los dirigidos por Nacho Ambriz buscarán un triunfo para salir del último lugar de la tabla. La visita a la capital del país llega en un momento bastante complicado para Santos, ya que los malos resultados lo tienen como el peor equipo actualmente de la Liga MX, lo cual llevó a los altos mandos del grupo Orleji, propietario del club lagunero, a quitar a Dante Elizalde como presidente y darle la bienvenida a Aleko Irarragorri, iniciando una nueva era en la que se tiene el objetivo de regresar la identidad ganadora a los guerreros. Este compromiso será una verdadera prueba de fuego para Santos, ya que además de enfrentar a un América que cuenta con un plantel lleno de buenos jugadores, tendrá que ir contra los malos resultados que ha sacado en esta apertura como visitante, sumando un punto de 18 posibles, con un récord de un empate y 5 derrotas. Para las Águilas, se presenta una gran oportunidad de sumar 3 puntos en casa y mantenerse en la pelea por estar en zona de playing por el momento, ya que enfrentarán al rival más débil del torneo y en apariencia será un partido a modo para quedarse con la victoria.